dynamo es una plataforma de programación visual que se utiliza en civil 3d además de otros programas de autodesk como pueden ser revit civil 3d dynamo permite automatizar tareas manipular datos o geometría y también podemos crearla crear geometría nueva desde cero de una manera muy eficiente esto se logra pues mediante la creación de secuencias de comandos visuales que automatizan tareas repetitivas pues por ejemplo como puede ser si tengo que cambiar un ensamblaje en 20 corredores a la vez pues tendría que ir uno por uno y en dynamo esta tarea de que es muy repetitiva pues no lo va a hacer nos los va a cambiar los 20 a la vez siempre que sea el mismo ensamblaje dynamo mejora la productividad en el modelo al ofrecer de una forma intuitiva la forma de crear scripts sin necesidad de escribir un código de programación tradicional o sea no tenemos que saber programar para utilizar dynamo no es necesario saber programar al ser visual es un entorno muy agradecido a la hora de poder hacer tus scripts que es una lista bueno no os preocupéis si no pensaréis ahora mismo que hace el flipado este con un racismo de uvas en pantalla en vez de estar explicándome algo de dynamo bueno pues para aplicar lo que es una lista lo vamos a ver con un racismo de uvas una lista no es ni más ni menos que una colección de elementos o elemento vale imaginaros que el racismo de uvas es la lista y las uvas cada una de estas uvas es un elemento de mí de mi lista en dynamo son muy 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 importantes las listas que el concepto os quede claro una lista es un racismo de uvas y cada uva es un elemento de mi lista en este en este ejercicio lo que vamos a hacer es de un montón de poli líneas que tenemos en pantalla que están representando si selecciono aquí pongo inicio están representando las rojas en una red eléctrica las azules en una red de telecomunicaciones y las verdes una red de alumbrado lo que vamos a hacer es sacar una etiqueta una etiqueta de tipo a ver la acotación una etiqueta de tipo directriz múltiple vale lo vamos a poner en el inicio de cada una de las polis líneas para que nos dé la longitud y luego también además le agregaremos la capa para saber qué tipo de servicio afectado es vamos a iniciar dynamo y vamos a darle ejecutar a ver si funciona perfecto vamos a hacer un zoom por aquí y vemos que nos está colocando en el punto de origen de cada poli línea nos está colocando la longitud de esa poli línea esto para hacer por ejemplo mediciones o para saber la longitud que tiene cada canalización o cada servicio afectado pues lo vamos a poder hacer súper rápido o sea y además no os quedéis solo en el ejercicio con que puedo poner la etiqueta aquí no pues tengo el valor de la longitud puedo hacer con él lo que quiera en vídeos más adelante en clases más adelante veremos cómo exportar datos a un excel o sea esto da muchísimo juego pero hay que ir paso por paso primero vamos a saber cómo se saca una longitud y luego ya veremos qué más hacemos con ella y como habíamos dicho al principio de la clase pues también le vamos a meter para poder poner en la etiqueta el nombre de la capa y vamos a ejecutarlo a ver qué pasa si nos acercamos a esto pues ahora ya queda un poco más curioso este nos está diciendo que la longitud es tal y que la capa es de alumbrado este red eléctrica y cada uno nos está marcando lo suyo esto ya veis poquito a poquito sin grandes esfuerzos vamos obteniendo gran cantidad de información